En el Centro Cultural de Cali se conmemoraron los cinco años de la firma final de los Acuerdos de Paz. Este foro se realizó con el acompañamiento del alcalde de la ciudad, congresistas del Partido Comunes y el exnegociador de paz Humberto de la Calle, pues este evento fue para hacer seguimiento y evaluación del cumplimiento de los acuerdos a los reincorporados. Hasta el momento, menos del 50% han sido implementados. Luego, esto ha sido un esfuerzo muy duro en medio de una gran controversia, pero yo estoy feliz de lo que se hizo, no me arrepiento un solo segundo, estoy absolutamente ligado hasta la última coma del acuerdo. Claro que hay cosas incumplidas y muy protuberantes, yo estoy de acuerdo. Yo creo que hay un panorama de luces y sombras, no quiero ser sectario ni utilizar esto con propósitos electorales. Creo que el gobierno ha cumplido algunas cosas, sobre todo en lo que tiene que ver con la reincorporación. Creo que lo último que ha ocurrido con la presencia del fiscal de la Corte Penal Internacional es muy interesante porque lo que le da es mucha firmeza a las decisiones en materia de justicia transicional. Pero hay temas, uno totalmente abandonado, que es la reforma política, que es, dijéramos, de la esencia del acuerdo para el futuro. Y en segundo lugar, el tema rural muy atrasado, la verdad ahí es incontrovertible, es casi una cosa numérica o aritmética, pues el proceso de reforma rural va muy lento, de tal manera que hay luces y sombras, pero lo importante es no desistir y entender que tenemos que seguir adelante. Este evento organizado por las Naciones Unidas y la Administración Municipal busca una transformación económica, social, política y acabar con la desigualdad, pues el representante de la Cámara, Carlos Lozada, afirmó que no se ha avanzado en la zona rural. Un gobierno que representa los intereses del sector que se ha opuesto históricamente a la paz del país, por eso el balance de estos cinco años no puede ser positivo, porque no hay avances en materia de reforma rural integral, se pactaron siete millones de hectáreas que deberían ser tituladas a los campesinos, en eso no se ha avanzado, otros tres millones de hectáreas que debieron entregársele a campesinos que no tuviesen tierra, tampoco se ha realizado, el gobierno no radicó ningún proyecto de reforma política, como es un compromiso del acuerdo, no se le ha cumplido a las 97.000 familias que firmaron el acuerdo de sustitución de cultivos. En materia de garantías de seguridad, lo que ha habido es un deterioro de la seguridad en los territorios, expresado no solamente en el asesinato de firmantes de la paz, sino también de líderes sociales, van 1.600, mientras el presidente Duque se pasea por Europa diciendo que es un gran líder defensor del ambiente, hoy en día Colombia ocupa el primer lugar de países donde son asesinados líderes ambientalistas, se dedicó durante todo este periodo a tratar de sabotear la implementación integral del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, poniéndole palos a la rueda de la jurisdicción especial, de manera que ese es un balance realmente desolador, pero más allá de eso yo creo que también uno puede sacar la siguiente conclusión, es tal la fortaleza del acuerdo que ni siquiera teniendo a este gobierno en contra pudieron destruirlo. En este foro estuvo presente el representante de la ONU en el país, Carlos Ruiz, donde afirmó que este acuerdo de paz ha impactado de manera positiva al sistema democrático de Colombia, haciéndolo más inclusivo y participativo, con ello la creación del Partido Político Comunes y la inclusión de voces de víctimas a través de 16 curules de paz.